Pues sí, vaya, ¿y qué tiene? Frío, dice. Ah, voy a mandar a Lexi que lo vaya a cobijar. Qué pedazo de filo hay ahí. Gente, ahí estaban diciendo que si yo decía que ustedes eran parte del canal y que tenían que jugar era porque tenían que recibir un sueldo del canal, pero sí o no que les doy un sueldo del canal. No, es pura mentira. Falsa calumnia. Falsa calumnia. Gente, no sean así falsificándome a mí. Calumnia. Calumnia. Falsa calumnia. Falsa calumnia. Qué lej. Qué barbaridad. Qué apesta hay. Yo venía gritando por el otro. Fue puya usted. Pero no hace ella, quizás va. No hace ella. ¿Por qué no debería de apestar tanto así? Sí. Fue el único que no hablé de la Sonia. Yo de ahí todo hablado. Sí, está buena chinga. Yo no hablé de usted o yo no hablé nada va. Yo fui el primero que dije que no nos pagaban. Sí, gracias. Páquenme de aquí. Falsa calumnia. Falsa calumnia. Falta. Ustedes son bien calumnosos. Yo solo dije falta calumnia. ¿Cómo? Todos son falsas calumnia. Todos dijeron así. Falsa calumnia. Todos son una falsa de mentirosos. ¿Y no saben qué dicen? A mí todo, hasta a mí. No chinguita. No, yo no dije nada. Solo me escriben. Allí dice en un comentario que usted los tiene que comprar regalos toditos, dice. Porque usted los metió a jugar a mí. Ah, vaya. No, dicen. De allí tiene que salir el sueldo para la... Para el regalo. Para el regalo, dice. Lo que pasa es que no va a salir a tiempo, ¿verdad? Sí. Bien, ya salió. Ah, pero lo que pasa es que no nos alcanza. Jajaja. Un día se lo gastó. Usted un día se lo doy y el siguiente día ya no tiene nada. Ya no. Yo qué culpa, pues. Yo qué culpa. El estonga me lo pide y ya tengo que comer. ¿En el puente, Epa? Sí. ¿La estonga la pide? ¿La estonga? Sí. Vamos a ir a ver. Llegamos aquí a la excepción de los hechos. Sí. Mira cuántas papas. Esta Lessie va. Me gusta cómo es, Alexi. Pero solo con sus amigos. Como un Cherada. Como un Cherada, por eso es así con ellos. Para darle volumen, mejor apagarlo. Mire cuántos palos tiene ese para sacar... Ah, maderita. No, para sacar madera. Más puente, dígale. Más puente, dígale. Más puente, dígale. Más puente. Estamos aquí. Casi llegamos a... Vamos a ir a comprar unos ricos antojitos. Así es de que... Acompáñenos. Chocos no venden por aquí. Por ahí me dijeron de Chocos, pero... No de Chocos. ¿Otros de Chocos? ¿Dónde la Cindy vendieron? Sí, pero no como me pasé. No de Chocos o de Chocos o de Chocos. Por ahí está. No estaba. ¿Tiene un traje? Tomale. De miquilla. Vaya de eso. ¿De miquilla? Sí. ¿De papaya? Y de melón. Hoy compré unos guineos para hacer yo un poquito. ¿De melón? ¿De cuánto? ¿Tú estás? ¿Te es mucho gusto de a la doña? ¿Te conoces? ¡Ya la dueña! ¿Te lo encuentres? ¡Ya la conoces! ¡Ya la conoces! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya no te había conocido ya te mordías las chilincas! ¡Ya la cuandos! Ya no lo conoces, ya no laica. ¡Chulo va! chulo va, ojalá que me pegue una mordida a mi chingale, le molestan a los animalitos quien no esta molestando? usted si, hombre son llamados para que digan ahí miren chingale, molestan a los animales van a decir ahí buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes ay chabela sonia, paso a la mano hacia adelante, dijeron que pasábamos adelante por eso pasamos uno o dos sonidos le caeron jajaja todo le caeron y si voy a venir a Mirna, a Don Checho y los que faltan ¿y a ti ya mi amor? desde ayer sacamos citas si desde ayer sacamos citas y no lo hubiéramos logrado la cita ha llegado miren esta cosita más hermosa miren esta cosita más hermosa miren esta cosita más hermosa bien y usted bien, gracias a dios por aquí miren aliviadita gracias a dios vaya que buena pasenla 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 una y y y y y y y y ¿Cómo son, Ana? 3 por la cora, 12 por el dólar. ¿Cuánto va a comer usted? 3 dólares. Espera, también le pasa uno a mis 7, uno a mis 12. No creo que se llene con 3 dólares, ya con 5. Ay Dios, peor si son chiquitos, de un bocado se van a atragantar uno. Y solo a mí me echaba, solo a mí me echaba. No, ahí viene Rulo, viene Fitil, viene Alexi, viene la Yesenia. La damarita. La Yesenia tal vez come. Vaya, mire la diferencia de los polletones, va. Yeah. Mire este. Miren gente, este es un polletón. Chulazo. Sí, para los que no conocen los polletones así salvadoreños. Me entilé toda la camisa. Pongas a dieta, lo vamos a poner a dieta a ver quién rebaja más. Yo rebajo, lo que pasa es que no ha dejado de jugar por eso. ¿De jugar qué usted? Pelotas. No ha dejado de pelotas, se ha dejado bastante. Sobre el domingo que van a jugar, desde el 31 tenía que jugar. Ajá. 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 Sí, allí sí las hizo de menos la Kenia, va. ¿Qué iba a ganar yo con estas patangas, dijo? No. No sabía lo que, con lo que juntaron. Hasta delcito me lo hizo de menos porque le dijeron, arón para allá. Ajá. Mi mamá, mi mamá, que lo lave, dígale, tía, dígale. Oiga, chinga, antes que muera. ¿Quién? 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 La lexita se ha hecho bien católica hoy últimamente. Hasta uno va. Bien entregada a las cosas de los niños. Bien entregada a los trampolines. Ay, usted no sabe. Ayer vimos allá a estos bichos allá. Allá? No, a los trampolines. ¿Aquí arriba? Sí, yo pensé, ¿qué? Pagaban. Chinga. Nombre de gratis montan ellos toda la noche. No, solo espera. Solo espera que vayan señores y empiecen a subirse. Y no hasta Javi se monta, pues. Javi. Vale, sí. Sí. Javier también. Sí, y se agarra y se agarra con los volados que van a pegar. Así va, Ulises. Y no, Ulises, yo le voy a montarse, pues. Javier, por favor, no me vaya a subir ese trampolín antes que vaya a subir, Lian. Al día de... Camila Centeno. ¡Cobre de eso! ¡Centeno Morán! Se ve Centeno Morán. Toma. Y en que de canal? Ahora allí búsquenlo como va. Javier Centeno. Camila Centeno. Ahí le monta el. Pero ahí no dice nada el Señor como no está. ¿Cómo va a decir algo si no está? ¿Pero ahora en el último día gratis, Alexi? Ahora ya no, ya no se podía desde ayer. ¿Por qué? Porque ahora ahí va a quedar ya. No es miércoles, pues. Y no, ya tiene cosas arriba. Pero ahí está la mujer. ¿Puedo cuidar a la mujer? ¿Se va a ir? ¿Ustedes piensan? Hoy es martes, miércoles. Ahora es martes. Mañana es miércoles. Ojalá que no lleve. ¿Cuántos pasteles le va a comer? Unos veinte. ¿Veinte pastelitos? No. ¿Vos dónde, Mario? Son chiquitos. Sonia, un dólar me va a comprar a mí. ¿A quién anda? Un dólar, con un dólar sí creo que... Bien comparado a los que nosotros hicimos acá al día. Ah, pasteles de viaje eran. Decía ahí en los comentarios. No hombre, esta gente para terminar luego los hicieron así. Como hicieron el pastel de... Casi una cuarta medía cada uno. Sonia, no vi que... ¿Y la gabacha? ¿La gabacha? ¿La gabacha? ¿La gabacha? ¿A mí no cocina? ¿Cuándo la gabacha? ¿Cuándo la gabacha? Tenía que esperar que... Que caliente más. Ya calentó la... ¿Cuál? 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 ¿De la bucciada? Sí, a ver quién comemos. A ver si quiere ella participar ni a Lidia. ¿Yo? Sí. Yo, tío, ahorita perro mía no me come. ¡Ay Dios! Allí le vamos a hacer que coma. Lidia me hace daño. No como. Lidia se con Alexis y me puse a Ana para comer a mí. ¿Y yo? Y yo... Y yo...